Ya estamos en la reserva de la estancia de amistad y bueno nos detuvimos en el camino porque estuvimos viendo mucho movimiento en esta zona y bueno nos bajamos a mirar de qué tipo de huellas son, qué animalitos están predominando ahora y bueno lo que podemos detectar que son armadillos especialmente los famosos tatuolitas que son súper numerosos en esta época porque están en época de reproducción y están muy activos. Pueden observar acá los rastros que son bastante, estuvieron recorriendo a full acá y también intentando aparearse probablemente porque eso es lo que nos da señales de lo que están dejando en esta zona seguramente en algunas cámaras trampa que tenemos acá posicionados estratégicamente en varios lugares seguramente vamos a estar observando a estos animalitos en plena acción y vamos a ver si encontramos uno así caminando. Sí, acá puedes ver bien los rastros de tatuolitas y estos son sus patas y este es su cola, este rastro. Y eso es súper bien y ahora forman parejas en su época y está súper lindo que tenemos demasiado de tubulitas en la reserva. Vamos a mirar un poco más adentro. Sí, ahora recién vamos a entrar en la reserva y nos queda un camino interesante. Está muy cerrado el camino, pero bueno, eso también nos da chance de que haya más animalitos en vista. Sí, pobre camineta y la pintura sufre un poco en ese camino, pero igual no más. Sí, la vegetación chaqueña y espinosa es bastante agresiva, pero bueno, estamos acostumbrados a eso. Bueno. Ya, ahora nos preparamos para la reserva y yo quiero elegir las cámaras y este siempre es un tema. Y el bosque es cerrado y no tenemos una vista lejos y por eso quiero buscar una cámara buena por eso. Y creo que quiero trabajar hoy con mi Sony. Esta es una cámara también muy buena, de 4K, opla. Y acá cayó mi remote. Pero bueno, esta es una cámara súper bien, súper duro para el Chaco. Y el más grande problema en el Chaco es el polvo. Y las cámaras mueven de polvo. Este siempre así o de humedad. Y también quiero traer la GoPro. GoPro siempre está bien. Y también vamos a prepararnos con los micrófonos. Y estos son los micrófonos para Eli. Eli la conoce bien. Eso. Sí, para mucho bla bla. Sí, para mucho bla bla. Sí, este es de Sennheiser. Estos son muy buenos micrófonos y funcionan súper bien en el Chaco. Ya, y ahora estamos listos con nuestro equipo. Y Eli también está bien. Y la cámara está preparada. La batería está llena. Y vamos a mirar qué encontramos en el reserva. Ya, vamos en el reserva. Y tengo todo. Tripod. Las cámaras. El GoPro está en esta caja. Y la Sony sobre el Tripod. Eso es más cómodo. Y este equipo es un poco pesado. Y juntas con la cámara es 18 kilos. Y por eso es un poco pesado. Pero estoy muy acostumbrado de este, de este cámaras. Y por eso quiero filmar con eso. Y es muy lindo afuera el bosque. Todo está verde en esta región. Y tuvimos mucha suerte. Y tuvimos demasiada lluvia en marzo y abril. Y por eso nuestra región es no afectada de sequía. Y por eso está súper bien. ¿Y qué dice Eli sobre eso? Sí, empieza la camioneta. El camioneta se quedó allá. El fondo. Y nos quedaba por recorrer unos cuantos. Pero hermoso. Hermoso el bosque. Realmente está muy vivo. Y eso realmente también es muy bueno para todos los animales. Y todo el entorno en general. Y bueno, es una maravilla siempre recorrer el bosque chaqueño. Y acá podemos observar ya tres emblemáticos árboles. Tres emblemáticas especies del Chaco paraguayo. Tenemos en la mano derecha al Gran Guayacán. Que es uno de los árboles también más emblemáticos de esta zona. Se puede ver un poco a contraluz. Y justamente tenemos allá en el fondo el Quebracho Blanco. El imponente Quebracho Blanco. El príncipe del bosque chaqueño. Y obviamente el Samuú. Uno de los árboles más pintorescos de la vegetación chaqueña. Está despojado ya sin hojas. Ya recientemente florecieron todo. Ya está teniendo sus frutos. Y bueno, son los grandes reyes acá de nuestro bosque. Y justamente coincidieron prácticamente en el mismo lugar. Y mientras llegamos al punto fijo donde queremos grabar. Bueno, la idea de hoy es hacer la segunda parte de un episodio que habíamos iniciado ya en el Pantanal paraguayo. La primera parte, el tema es la herpetología. Y bueno, estuvimos hablando de más que nada en un ambiente mucho más acuático. En la primera parte del episodio. Pero hoy vamos a grabar los reptiles y especies anfibios también que viven acá en el Chaco Seca. Así que esa es la idea. Por eso nos estamos posicionando acá en el bosque chaqueño. Sí, el tiempo está bien para reptiles. No tenemos tantos reptiles. Ahora, por ejemplo, las tortugas y muchas de las serpientes están en hibernación y también en el de Júpiter. Pero lo que encontramos en los últimos días es este falso camillo y también cascabeles. Esta es su época. Cascabeles están en camino, en invierno. Es uno de los reptiles que es tan frecuente en esta época. Y siempre son un poco peligrosos y falta tratar con respeto. Y nunca tocamos uno o algo así o estamos cerca y por eso tenemos buenas lentes para firmar bien, para no molestamos esto. Y una cascabeles cerca de casa es peligroso, pero en reserva no hace nada. No falta matar o algo así en reserva. Puede vivir bien. Es parte de nuestra naturaleza en el Chaco. Sí, de todos esos detalles súper interesantes que nos cuenta Tomás, agregamos también siempre en el episodio. Así que tenemos mucho por aprender. Y como ya dije, vamos a grabar la herpetofauna del Chaco seco. Que es muy interesante porque vamos a ver la forma en que estos anfibios y reptiles, sabemos que los anfibios necesitan, si o si el agua, pero tienen interesantes adaptaciones. Acá en el ecosistema chaqueño, hay especies endémicas acá. Así que es un episodio muy interesante que vamos a grabar. Acá ya nos detuvimos a observar otro interesante rastro que dejan los animales. Tomás está grabando ahí. Son manchas blancas que vamos encontrando en el camino. Y lo más interesante de todo esto es que se trata de orina. Es orina del Tapitiboli, una especie de roedora que habita acá en esta zona. Y lo más interesante de todo esto es que esta orina es así porque ellos reducen al máximo la pérdida de líquido en su orina. Entonces es muy concentrada su orina y se queda así, es prácticamente sólida, digamos. Esto lo hacen para evitar la pérdida de líquido corporal en esta zona seca. El Chaco es una adaptación de estos animales especialistas en esta región. Ahí me va a ayudar Tomás para mostrarles mejor. Y bueno, si ven así manchitas blancas en esta área, en esta zona, en estas ecoregiones del Chaco seco, son de Tapitiboli, eso ya saben, ya tienen que tener en cuenta. Y bueno, siempre es lindo acá. Se ve muy bien en este suelo nodoso, se ve muy bien enmarcado estos rastros, estas orinas. Y es otra estrategia súper interesante que tiene el Tapitiboli. Y una demostración también de la extraordinaria naturaleza y cómo se adaptan para estas zonas secas del país. Increíble. Sí, ahora sale bien el sol y yo encontré los Tapitiboli un poco más lejos en el camino. Y son muy comunes en el Chaco, no es algo... Sí, es algo muy interesante, pero no algo muy raro. Y este Tapitiboli es muy interesante. Que viven solo sobre la tierra lodosa y no arenosa y empieza un poco de arena. No hay más este Tapitiboli, solo sobre esta tierra duro. Y creo que necesitan para esta tierra duro, para escapar bien, para sus predadores. Y no es un animal muy interesante y también es un pariente de APRA y la cámara, la Sony, está preparada. Que sale uno de los Tapitiboli, quiero firmarle. Y siempre hay muy lindas cenas de estas que puedes poner en el programa. Bueno. Bueno, encontramos un lindo lugar. Acá vamos a empezar nuestro episodio. Ya Tomás se está preparando. Pero preferimos grabar siempre con la GoPro porque es mucho más práctica. La movilidad es mucho más adaptable y también tiene muy buena calidad. Así que usamos mucho la GoPro. Y bueno, la Sony usamos para observar animales. Que tiene un zoom impresionante de esta cámara. Y tiene también muy buena calidad. Pero para las grabaciones escénicas mías, a Tomás le gusta más usar la GoPro. Sí, la GoPro está un poco más fácil. Y que no tiene es un zoom o algo así. Pero para las moderaciones es mucho más dinámico. Que esta cámara está muy pesada. Y todos los movimientos parecen un poco lento. Y con la GoPro puedes hacer escenas súper bien, súper divertido. Y por eso trabajamos con la GoPro. Este mirada un poco loco, un poco raro. Este pequeño cámara sobre este grande trípode. Pero este está súper bien, que puedes usar bien. Y quieres cambiar la escena. Puedes hacer rápido algo, filmar cerca de Ellie o algo así. O tienes un objeto que quieres filmar como este Abusto. Puedes hacer así. Y este GoPro está súper bien. Pero es algo un poco más lejos. Falta esta cámara. Y este es rápido, puedes cambiarle. Y solo así nomás. Y ya está lista. Y la cámara está en. Y listo ya. Ahora sí, estamos listísimos ya para grabar. Como le estaba mostrando a Tomás. Todos estos cambios. Es muy importante tener en cuenta también. Ya la práctica que tenemos nosotros acá en la naturaleza. Porque para la naturaleza hay que ser rápido. Es impredecible. Aparece un animal. Hay que moverse rápido. No hay que hacer mucho ruido. Entonces nosotros estamos perfectamente ya conectados con Tomás. Cuando aparece algo ya cada uno sabe su posición. Qué hacer, qué buscar. Sin hacer mucho ruido. Y bueno, ser lo más prácticos y rápidos posible. Y bueno, ya los años también nos ayudaron bastante a agilizar el tema. A cada uno saber cómo entenderse. Nos entendemos súper bien con Tomás. Con una señal ya estamos ahí nomás. Sin siquiera hablar mucho. Y eso es muy importante. Y eso también le da valor a nuestro trabajo. Y es muy cómodo trabajar así. Estamos muy a gustos. Y bueno, eso también da al buen resultado que tiene nuestro programa y nuestro trabajo. Sí, es muy importante que tengamos una buena amistad y vivimos mucho tiempo juntos. Por ejemplo, cada cuatro semanas nos encontramos para dos semanas y vivimos juntos bajo de un techo de ese tiempo. Y ahora estamos en camino en el campo y todo. Y eso es muy importante que tenemos una muy buena relación y estamos como una familia. Y estoy muy contento con la relación con Eli y Sabine también está súper, súper contenta con eso. Y por eso es muy importante. Y esa es la esencia de este trabajo, como dije, Eli, que no entendemos bien en el campo. Que no faltan grandes discusiones o eso no quiero, eso no quiero. Y hay un animal, falta ataque nomás. Y eso es importante y Eli sabe qué es su trabajo. Y yo sé qué es mi trabajo y Sabine también está preparada siempre. Así es, es un gusto trabajar con Tomás y con Sabine. Nos divertimos mucho en el trabajo, no todo ese esfuerzo y sacrificio. Es un trabajo duro, pero lo sobrellevamos muy bien, con el buen entendimiento, con humor siempre. Y bueno, disfrutando es que es lo más importante, disfrutar de hacer lo que nos gusta. Y yo creo que en eso se radica el éxito. Así que bueno, eso queríamos compartir con ustedes. Nosotros ya empezamos a trabajar y les dejamos acá. Chau, chau.